¿Qué se ha hecho? Gracias, Martín, por recordarnos eso. Sí, históricamente, cada vez que hemos tenido problemas en la retúrbica de la hermana de Haití, hemos tenido a través de sus hijos. Los problemas más graves que siempre hemos tenido son malaria y col, no sé cómo tiene. También, disteria es otro de los problemas que tenemos a partir de ahí con ellos. Esos son históricamente los problemas que han causado, por ejemplo, el terremoto de Haití, lo que nos trajo fue mucha malaria, después estuvimos con cólera, y después ahora es la última disteria cuando había estas horas. Sí, ¿qué medidas han tomado? Porque en la mañana, en la Elección General de Epidemiología, estamos haciendo una alerta epidemiológica para todos los epidemiólogos del país, no solo de la frontera. Me permito recordarles que cuando estuvo en el proyecto de Haití, el primer caso no se identificó en la frontera, sino que se identificó en la Alta Gracia, al otro extremo de la isla. O sea, que hoy en día la movilidad de las personas es tan grande que tú ya no puedes decir exclusivamente la frontera, sino que es en todo el país, y todo el país, todos los epidemiólogos y los servicios de salud deben estar preparados para recibir cualquiera de estos eventos que se puedan presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!